Lo que dijo hoy el presidente López Obrador y es que hay una hipótesis o una de las líneas de investigación que hay que decirlo, pues sí, sí es probable y sí hace sentido cuando vemos cómo se va manejando toda esta información. Y es, aunque les retuerza a la oposición, es la posibilidad de un autoatentado y hablamos de un atentado y así no lo había dicho el presidente con estas palabras que le estoy diciendo yo. Hoy lo hace por primera vez, dice el presidente la palabra autoatentado, aunque es cuidadoso, sobre todo hablando de quién lo pudo haber realizado. ¿Por qué? Ayer decía, no descartamos que el atentado a Ciro sea para afectar al presidente López Obrador y es que era lo que decíamos todos. ¿Acaso no creen ustedes que lo peor que podría ser un mandatario nacional en un país democrático como es el nuestro, con libertades, con libre albedrío, libertad de expresión, es ultimar a un periodista crítico? Digo, digo, sería muy absurdo de parte del gobierno porque quedaría en evidencia que ellos fueron, pues esto pudo haber pasado, que la misma, pues no sé, ustedes póngale nombre a cómo hacen ellos, que la misma oposición, que el mismo periodista, que el grupo de intereses políticos que quieren regresar en el 2024, hayan atentado contra un comunicador de su misma, de su mismo grupo, para así responsabilizar al presidente López Obrador. Vamos a verlo. Dice, hablo sobre el ataque a Ciro Gómez Leiva, pudo ser autoatentado para afectarnos. El presidente consideró que el ataque que sufrió Ciro Gómez Leiva el jueves 15 de diciembre pudo tratarse de un autoatentado para afectar al gobierno. Pudo ser un autoatentado, no necesariamente porque él lo haya fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros. Dijo en una conferencia de prensa en la que minutos antes defendió a Israel Vallarta porque suma 17 años de estar en prisión sin una sentencia por el delito de secuestro. El presidente volvió a exhibir las diferencias que sostiene con el comunicador Ciro Gómez Leiva. Lo entrevistó, pero cuando se la dio fue durante el gobierno de Peña Nieto. Es una buena entrevista y bueno, pues luego considero empezamos a tener diferencias. No se vaya a enojar Ciro, pero esa es la verdad. Y ya donde se la dio por completo fue con Peña desde la precampaña. Pero no solo Ciro, milenio completo. El presidente criticó una vez más lo dicho por Gómez Leiva cuando dice es conservador. Vamos a ver lo que dijo el presidente sobre este posible autoatentado. Y miren que si lo dice el presidente por algo es, no habla. Y creo que si algo ha demostrado es que el presidente no da paso sin huarache, como decimos por acá. Y si está diciendo estas palabras y se está atreviendo a hacer mención de un autoatentado, es por algo. Pero ayer dijo y hoy también se va a llegar hasta las últimas consecuencias. Se va a esclarecer hasta el último detalle del caso Gómez Leiva. Es por algo y bueno, tiene que haberse crecía en el asunto. Pero yo les puedo asegurar que si el presidente está hablando de esto, es porque algo de información tiene ya de por dónde vino el golpe. Y es que es extraño pensar que después de que hay un atentado, curiosamente, huye esa casa de Manlio Fabio Beltrones. Es extraño, ¿no? Vamos a ver. Reportajes de la desgracia, del sufrimiento. Por eso, cuando plantean lo de Ciro, de que pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros, no lo descarto. Y si así fuera, ¿cuál será el gobierno con Ciro? Lo vamos a denunciar, si tenemos las pruebas. Sí, presidente, porque además Ciro Gómez Leiva se ha convertido… No, es sencillamente lo vamos a denunciar. Y sea quien sea, no hay privilegios. Y pueden ir a la ONU, irme a cruzar con el rey de España, ir a Washington. Vamos a pedirle al presidente Biden que intervenga porque se está afectando la democracia en el país. Nunca se debe vivido un ambiente de libertades y de democracia en México como ahora. Pues ahí está lo que dice el presidente López Obrador. Me parece que esto va a desnudar muchos datos sumamente importantes sobre la vida de Ciro Gómez Leiva. Y es que, pues sí, las autoridades capitalinas tienen que hacer y esclarecer hasta el último detalle de estos acontecimientos. Y ya lo veremos, que es lo que dice Omar García Harfuch sobre el tema de Ciro Gómez Leiva. Y que nos vayan dando, que nos vayan actualizando qué es lo que realmente pasó. Si hay alguien detrás de este atentado, ya se aseguraba el día de ayer de parte de la Fiscalía que ya habrían dado. No los han detenido, pero ya sabrían quiénes son las dos personas que fueron los autores materiales. Lógicamente, pues estos son a sueldo. Alguien les pagó para hacer esto, pero ya teniendo, digamos, detenidos a los autores materiales. Ahí vendría ya una siguiente etapa que sería, pues de, de interrogarlos y que finalmente ellos vayan esclareciendo quiénes podrían o quiénes fueron los que le pagaron, les pagaron para hacer este atentado contra Ciro. Y finalmente, pues llegar al meollo del asunto.